Estamos en ruta turística por Siloé hoy, ruta más académica, investigativa, histórica por las calles y caminos de Tierra Blanca y Lleras. Este es Siloé de Siloé, nación malos para el mundo entero, 17 de diciembre de 2015. Y el 45º día de operación del cable aéreo de Siloé. 45º día de operación del cable de Siloé, acá en Cali, Colombia, Suramericana. 45º día de operación del cable aéreo de Siloé, acá en Cali, Colombia, Suramericana. ¿Ah? ¿Quién ha pintado los caminos? ¿La comunidad? ¿Pero la comunidad quién es? ¿Pues la misma gente? No, sí, yo me imagino, pero están organizados en torno a la pintura de las calles en Navidad. ¿Y dónde tienen o...? Sí, sí, claro. Esa es una cosa como espontánea, natural, que se da cada año. Cuidado, cuando se nos cae. cuadrajecivo quinto de operación del cable aéreo si lo ve de forma apagada este es si lo ve sin inversión de los parámetros de antiguo este era el ruto que va por si lo ve hoy 17 de diciembre de 2015 gracias